Música Hola amigos y amigas, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop En esta ocasión os voy a mostrar como crear este efecto postal en 3D Bueno, os voy a mostrar un ejemplo diferente Aquí he cambiado lo que es el relieve frontal Aquí he hecho otro tipo de fuente y lo he puesto de color naranja Y por último, aquí lo he puesto con un fondo gris y el texto de color negro Como veis son todos ejemplos muy sencillitos Bueno, vamos a comenzar para que veáis como se hace Lo primero que vamos a ir, archivo, nuevo En mi caso yo le voy a dar una anchura de 1600 La altura se la voy a dar de 1000 La resolución se la voy a dar de 300 Y el contenido de fondo de color blanco Daré OK A continuación seleccionamos un color negro y la herramienta de texto Yo en mi caso he escogido este tipo de letra que se llama Bladeline Vosotros si la queréis en la descripción del vídeo os dejaré donde está Hago un clip y voy a escribir mi nombre que es Iván Con la tecla de control y arrastrando de un lado voy a hacerlo algo más grande Algo tal que así Y lo sitúo aproximadamente en el centro Presionando control enter lo sitúo A continuación voy a la capa de Iván Clip derecho y convertir en forma A continuación selecciono las dos capas Y voy a la herramienta de mover Y voy a alinear el texto Haciendo un clip aquí y un clip aquí Me quedará totalmente centrado Vuelvo a la capa de Iván Y clip derecho Y vamos a ir a nueva extrusión 3D a partir de capa seleccionada Y hacemos un clip A continuación el texto pasará a 3D Bueno una vez convertido ya volvemos otra vez a capas y nos situamos sobre la capa de fondo Clip derecho y postal Otra vez nos situamos otra vez en capas y con control clip selecciono también la capa de Iván y con control E fusiono las dos capas Bueno y ahora desde este icono os voy a mostrar el resultado Si lo muevo la cámara izquierdas veréis el efecto que me va a hacer Vale Bueno vuelvo a por defecto Bueno a continuación nos volvemos a situar sobre 3D Y vamos a ir a el fondo Hacemos aquí un clip en este triangulito que se ve aquí Y vamos a fondo Haciendo un clip A continuación vamos a ir aquí a las texturas A las que ya vienen por defecto en Photoshop Y en mi caso voy a seleccionar esta textura que está aquí Haciendo un clip Me voy a situar aquí en difusión y haciendo un clip voy a cambiar el código del color Que en este caso va a ser AD5712 Daremos OK El brillo se lo voy a subir a un 38% aproximadamente y el reflejo se lo voy a poner en 2 Terminado esto me sitúo sobre la capa de Iván y hago un clip aquí igualmente Y me voy a situar sobre el texto que es Iván Haciendo clip aquí En los ajustes preestablecidos hacemos un clip y voy a escoger este relieve que está aquí Hago un clip y selecciono ese relieve A continuación me voy a pasar a Iván material frontal y hago un clip Para aquí voy a seleccionar la textura que va a ser la misma que escogí anteriormente Esta que está aquí que dice madera balsa Haciendo un clip Y vuelvo a difusión Haciendo un clip voy a modificar también el color y va a ser el mismo que puse anteriormente AD5712 Y daré OK A continuación me sitúo sobre el material de bisel frontal Haciendo un clip Vuelvo aquí a las texturas y en este caso voy a poner esta que está aquí Voy a hacer un clip A continuación en difusión dejamos este código que ya viene por defecto EFEDDE Daremos OK Y en iluminación voy a cambiar el código por este que tengo aquí Que va a ser 0D, 0D, 0D Y daremos OK Y ya por último voy a pasar a material de extrusión Haciendo un clip voy a seleccionar otro tipo de textura Que en este caso va a ser esta que tengo aquí En difusión hacemos un clip y voy a cambiar el código por este que tengo aquí Que va a ser 97, 52, 11 Y daremos OK Y en la iluminación hacemos un clip Y también vamos a modificar el color por este que tengo aquí Que es 4, 0, 2, 6, 0, 7 Y daremos OK Bueno, ahora vuelvo a material de infracción frontal Y lo único que voy a hacer es subir el brillo a un 38% Y el reflejo también, lo voy a subir a un 3, un 4% Y en material de extrusión también Le voy a subir el brillo al 38%, así 39% Y el reflejo también, sobre un 3, un 4% ¿De acuerdo? Bueno, terminado esto Nos vamos a ir aquí donde dice 3D Y vamos a ir a interpretar Y hacemos un clip Bueno, y como veis me va a empezar un proceso Que esto tardará un rato Os voy a mostrar un poco nada más Pauso el vídeo y luego continúo con el tutorial Gracias por ver el vídeo Bueno, como veis ya está acabando el proceso Voy a esperar a que termine Bueno, llega ahí Y yo creo que ya está bien Y lo que voy a hacer es presionar ya Control, Enter Y lo paro Bueno, me sitúo sobre la capa de Iván Y bueno, como veis Este sería el resultado Ahora vamos a ir a capas Nos situamos sobre la capa Clip derecho Y vamos a convertir en objeto inteligente Hacemos clip A continuación, volvemos otra vez a la capa Clip derecho Y Resterizar capa Y este sería el resultado Si lo habría dejado más tiempo el proceso Me habría quedado todavía mucha mejor resolución Pero bueno, es más que nada para que veáis Bueno, y ahora quiero aclarar una cosa que me habéis preguntado ¿Cómo añadir un estilo sobre este mismo texto en 3D? Pues es muy sencillo Lo único que vamos a hacer es Crear una nueva capa Volvemos a la herramienta de texto En este caso voy a escribir otra vez Iván Con la misma fuente La voy a hacer un poco más grande Aproximadamente igual La sitúo ahí Me voy a esta capa Y la vuelvo a poner en convertir en forma Presiono Control T Y ahora me voy a moldar A lo que es poco a poco el texto Como veis Lo voy moviendo hasta situarlo por igual Al estar en forma nos marca las líneas Como veis Y nos va a quedar totalmente perfecto Incluso con el control Presionado podemos modificarlo un poco mejor Voy a bajar un poco más el texto Algo tal que hay Y lo sitúo Y bueno, más o menos estaría ahí Lo voy a centrar lo mejor posible Sería ahí Y me voy a ir a estilos Y ahora si doy un clic en cualquiera de los estilos Por ejemplo en este Vais a ver que me va a cambiar totalmente El frontal del texto Podéis utilizar cualquier estilo El que más os guste Voy a, por ejemplo Voy a poner este de aquí Para que veáis No queda muy bien con este tipo de Fondo Pero que veáis que se puede colocar cualquier estilo ¿De acuerdo? Bueno, una vez dicho esto Espero que os haya gustado Que os suscribáis Y nos vemos en un siguiente tutorial ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.